¡Vamos por presenciar uno de los momentos más importantes de este 2019! ¡Vamos a saber si es verdad que César Escarone sirve para algo! ¡Estamos por abrir, señores y señores! ¡Ha sido un trabajo excelente! ¡No pierde por aquí! ¡No pierde por acá! ¡No pierde, señor director! ¡No pierde! ¿Y usted qué opina? ¡Esta cara de enamorada! ¡Seo mío! ¡Seo mío! ¡Señor Héctor Paez! ¡Le quiero mostrar cómo quedado! ¡Hemos extirpado el tumor! ¡Hemos extirpado el tumor! ¡Y le quiero mostrar cómo quedó! ¡Ese es el tumor extirpado! ¡Ya no tiene más cáncer el video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Genio! ¡Gracias! Gracias por ver el video.